Hola chicos, venimos hoy de nuevo con el Ruletas a la Peña de Dorito. Ustedes saben cómo es este challenge ya, vamos a comer doritos, todito lo vamos a joder realmente porque no es un solo, son muchos. Y nada, vamos a quemarnos la boca ahora. ¡Pero es rápido, Liguita! Coño, así no se produce... tragos. ¡No! ¿Saben qué es esto? ¡No! ¡Aquí se ve la punta! ¡No! 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 Alguien lo vio, ¿verdad? En verdad se pone heavy aún. No, pero si es de hambre. Yo se la como con mi hielo. Que no sea, que no sea, que no sea. ¡No! he es ah 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 No, dale esto, ya, ya, tírate el horonito y ya va. Ok, venía a querer apagarlo para acá, ¿verdad? Ay, hombre, mira los verdes. Muevanse, muevanse, muevanse. Muevanse, muevanse. Oye, pero yo he tenido otra energía de la marido. Uno, con la mierda. Yo no lloro. Ay, ya, agua. Esa última ya sacó un video. Yo no quiero matar. Ah, me atajé, muy loco. Eh, hay un chingo de leche. ¿Qué quieres otro? ¿Eh? El día para ti. Ahora fue que picó también. Hizo champán. Pero muevanse. Ya, no. Oye, no he oído. Dale lo que es. No, tú estás comiendo nada. Ah, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Como está bueno. Yo voy a tener todo el diente amarillo con esta... Ay, qué lindo tú. No queda ya. Lo mató. Ok, dale para allá. Dale, dale, que tú puedes. Dale así por ahí, dale así.